El día de hoy, el señor gobernador, quiero decirles que ha estado trabajando intensamente para tener los recursos necesarios para terminar el Hospital de Chilapa. El señor gobernador ha conseguido 57 millones de pesos a través del Seguro Popular para la terminación del Hospital General de Chilapa. Ya existe el recurso, ya existe el recurso, de hecho ya se compró el equipamiento por 128 millones de pesos. Entonces, esta es la inversión que se tiene, que va a sumar ya con lo que se tenía, más de 270 millones de pesos. ¿Es cuánto, señor gobernador?